En este caso lo que tenemos es un grupo de emprendedores, todos ellos han recibido créditos de la municipalidad a través ya sea del programa de fortalecimiento socioproductivo, desarrollo socioproductivo de la municipalidad, que entrega créditos con fondos propios municipales, o a través del consorcio Promoviendo Posadas, que también está liderado por la municipalidad por la gestión de Orlanda. En este caso la idea es que ellos puedan por un lado escuchar al Vice Gobernador, conocer un poquito su perspectiva sobre la producción, sobre todo para los sectores que son incipientes productivamente, que están haciendo quizás sus primeros pasos en su fortalecimiento productivo, y que también el Vice Gobernador pueda escuchar directamente de los emprendedores cómo ven ellos su situación, cuáles son sus perspectivas y sus necesidades para crecer, cuáles son las limitaciones que tienen. Y creo que el Estado que uno sueña, que quieren ustedes, que quiero yo, que quieren los vecinos a ustedes, es un Estado que esté cerca de la gente, creo que básicamente es eso. Lo que yo siempre soñé también como votante, como ciudadano común, es que el Estado estuviese lo más cerca mío, el Estado municipal, provincial, nacional, que esté cerca, que me escuche, que sepa qué me hace falta. Queremos mejorar nuestra calidad de vida, es parte de la condición humana, y eso está muy bueno. Y para eso hay que emprender, acá se habla de emprendedurismo, ¿qué es emprender? Emprender es comenzar, dar un paso y hacia adelante. Y para eso el Estado en su cercanía debe ser ayudador a ese paso, porque solito ese paso es muy difícil darlo. Y para nosotros, como proyecto político, como gobierno, el trayecto es hacia adelante, es emprendiendo. Ustedes dan ejemplo, ustedes dan ejemplo, poniendo esfuerzo, gana, en el garaje de la casa, no sé dónde, en el lugarcito que tiene con el vecino, la cosita que hagan, lo hacen con sueño, con gana, con voluntad, y eso significa ejemplo. Ustedes dan ejemplo al resto de la sociedad. Ustedes dan 현재.